En las situaciones de emergencia, y en las emergencias el gobierno tiene que sostener los ingresos, los gobiernos tienen que sostener los ingresos de los trabajadores que no pueden concurrir a sus lugares de trabajo. Y por tanto, eso significa mayor gasto fiscal. Por eso es necesario que los gobiernos, los presupuestos, tengan un adicional muy importante para sostener ingresos. Entonces el mensaje es el de siempre, tenemos que tener más impuestos directos, tenemos que reducir los impuestos indirectos que son regresivos y tenemos que crear nuevas formas de impuestos, sobre todo al patrimonio, porque lo que ha generado la globalización es una pandemia de súper ricos que tienen niveles desorbitados de ingresos y de patrimonio y ahí es donde hay que empezar a convencer a aquellos que tienen esos recursos de que aquí hay un tema de solidaridad con sus países.